Y déjeme agradecer a Gerardo Lomas, diputado local del Partido Acción Nacional, a propósito de esta visita de Xochitl Galvez a la entidad. Diputado, ¿cómo estás? Hola Enrique, buenas tardes, bien, gracias. Te agradezco mucho. Muy contento de estar aquí en tu programa. ¿Qué me cuentas de la visita de Xochitl Galvez aquí al Estado de México, Gerardo? Bueno, pues que fue un éxito. Hace tres o cuatro días nos avisaron de su intención de poder visitar Toluca y Tlanepantla, Toluca en la mañana, Tlanepantla ya más en la tarde, y con gusto la recibimos. Algo importante es que Xochitl nos aclaró desde el principio que por ningún motivo quería que hubiera carreo para el evento, que no quería camiones, que no quería que se ayudara de ninguna manera a la gente a llegar al evento, que fuera 100% ciudadano y 100% orgánico. Y así fue, así fue. Pedimos ahí la cooperación de la autoridad municipal con el permiso de la Alameda Central. Se pusieron sillas, se puso carpa y no mucho más. Enrique, llegó la gente, llegaron algunos miles de personas y el evento fue todo un éxito. A ver, Gerardo, entiendo, y corrígeme por favor si estoy mal, que la reunión era más o menos para 200 personas, ¿no? ¿Me hablas de miles? Sí, 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 al final, al final llegaron poco más de 3 mil personas. Ah, chis. Nunca fue para 200, siempre, siempre pensamos que podían llegar más de mil, mil y pocas, pero al final llegaron 3 mil, hubo que pedir sillas ahí con urgencia, y bueno, al final no alcanzaron. Bueno, ¿cuáles fueron los puntos importantes que abordó en esta visita? Dado que pues todavía tienen ahí una suerte como de camisa de fuerza, ¿no? Los candidatos o precandidatos o precandidatas, Gerardo. Sí, 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 la verdad que esto ha cambiado, nos guste o no nos guste, están francamente en una pre-campaña, cuando se supone que no debería de ser, pero el INE ya lo autorizó, y bueno, pues todo empezó con las famosas corcholatas, ellos empezaron a violar la ley, y como la ley no se les aplicaba, pues los demás partidos decidieron hacer lo mismo y salir a las calles. Y sí, todavía tienen cierta camisa de fuerza, todavía hay ciertas palabras que no pueden pronunciar, pero lo cierto es que, bueno, pues están intentando ser los que abanderen la causa de sus respectivos partidos. Decirte que Xochitl, pues de las cosas que comentó fue, pues, de por qué ella está contendiendo a la presidencia de la República, diciendo que su intención primaria era, pues, la Ciudad de México, pero que de repente el presidente de la República se empezó a enfrascar en un problema personal con ella, y que, bueno, esto hizo que mucha gente, políticos, ciudadanos, académicos, le pidieran, le pidieran a ella que encabezara esta lucha, esta resistencia, y ahora lo hizo. Y ahora, el presidente tiene graves problemas. Hay, digamos, ayer fue un día importante para el Frente, porque, pues, ya solamente quedan tres, Gerardo. Así es, así es, quedaban cuatro, quedó eliminado por un tipo de encuesta, este amigo de la Madrid. Enrique de la Madrid. Sí, pasan Xochitl en primer lugar, Beatriz Paredes en segundo, y Santiago Krill en tercero. Todavía falta una última etapa, en donde la gente que se haya registrado en las plataformas para apoyar al Frente, votará. El registro para apoyar al Frente acaba en unos pocos días, el 20 de agosto, y luego habrá una votación, una votación donde todos los que se registraron podrán emitir su opinión sobre quién debía ser el candidato al Frente, de estos tres que ya dijimos, Xochitl, Beatriz y Santiago. Digo una cosa, Gerardo, y te la pregunto no como diputado, sino como miembro de un partido político. ¿Ven ustedes a Xochitl ya como suya, como, la ven como una precandidata, sí, cercana al PAN, pero más de la sociedad civil? ¿Cómo miran a Xochitl ahora? Dado que no es una militante del PAN, digo. No, no es una militante del PAN, y además ella siempre lo dice, a algunos a veces hasta nos incomoda, me incluyo, hay veces que cuando ella lo dice se me retuerce el estómago porque ha tenido muchos cargos de elección por el PAN, y ha sido parte del gabinete federal por el PAN, pero ella pues lo dice porque es su verdad, como decía New York hace muchos años, ¿no? Mi verdad. La verdad, la verdad de ella, pues es que no es del PAN, ella es una ciudadana al cual el PAN le vio talento hace muchos años, desde el 2000, desde el 2000 que ella siendo una empresaria muy exitosa, ganando, ya habiendo ganado la empresaria del año, y habiendo sido reconocida en Davos como una gran empresaria, y con una vocación social, tú sabes de sus orígenes indígenas, muy humildes, el PAN la invita, la invita a colaborar en el gobierno aquel entonces de Vicente Fox. Y sí, bueno, pues los panistas a veces, o algunos panistas a veces quisiéramos que ella se identificara como un militante del PAN, ella no lo hace, ella pues siempre dice, yo soy ciudadana, le agradezco al PAN que me abran las puertas, y decirte que eso ha hecho el PAN a lo largo de los años, el PAN muchas veces le ha abierto la puerta a ciudadanos que no se identifican como panistas. Va a ser un cierre complicado y competido, Gerardo. Sí, las cosas como son, hoy el posible candidato del Frente empezaría atrás en las encuestas, y también es cierto que ya no se les puede ver las encuestas, elección tras elección, hemos visto cómo fallan, y siempre a favor de Morena, o sea, siempre fallan a favor de Morena. PAN a Morena, o pierda Morena, siempre las encuestas le estaban ayudando. En la última campaña para gobernadora del Estado de México, se decía que Alejandra iba a perder por 20 puntos, y bueno, pues al final sí, sí perdió, pero perdió por menos de 10. Y esta vez se dice que la coalición va atrás aproximadamente por 8 o 10 puntos. Vamos a suponer que la verdad sea que vayamos atrás por 5, y todavía queda mucho tiempo, y en ese tiempo vamos a ver de qué cuerdos salen más correas. Bueno, pues ahí está. Gerardo, ojalá podamos seguir teniendo esta retroalimentación, tu opinión de cómo vas mirando el proceso de un lado y de otro de la mesa, ¿te parece? Me parece perfecto, con el gusto de siempre de platicar contigo, y de poder ser escuchado por todo tu auditorio. Muchas gracias, Gerardo. Usted lo conoce, Gerardo, diputado local del Partido Acción Nacional. Gracias, diputado.